Hola, soy Eduardo Carlos de Vivero y hoy estamos en compañía de Angélica Ruiz, una joven talento corozalera del físico y turismo que nos ha estado representando en diferentes eventos a nivel nacional. Cuéntanos Angélica, ¿cómo es este tema? Hola, mi nombre es Angélica Ruiz, atleta wellness, representante aquí del departamento de parte de Sucre y Corozal, que es donde estoy radicada ahora mismo. He representado al municipio ya en dos competencias, en Cartagena, en la competencia de Mister Playa y Costa Caribe y en Cincelejo en Señor Espartano, en las cuales quedé como campeona en mi categoría. Ahorita me estoy preparando para la competencia que hay el domingo 6 de agosto en Planeta Rica. Bueno, como tal, esto me llama la atención hace ya varios años, unos 9 años atrás, pero por de pronto no tener una persona quien me ayudara con la preparación, no me había de pronto tomado la decisión de competir. Hay muchos jóvenes que les gusta esto y que de pronto por no tener el apoyo suficiente de alguien o querer tomar la decisión de competir, porque no es de pronto querer, sino de pronto tener el temor a de pronto que lo que piensen los demás o que no tener el apoyo suficiente de su familia, todo eso. Pero que lo hagan, porque lo que para mí fue un sueño hace unos 9 años atrás, hoy lo estoy cumpliendo y pues me siento feliz, dichosa, porque estoy logrando algo que quería hace mucho tiempo. ¡Gracias!